Cuando no El hombre se enamora Ay Dios, como yo no estoy de ella Me critican y hasta dicen Que me estoy volviendo loco Que no es una mujer buena Por mi que sigan hablando Ay si, hasta que gasten su lengua Muy bien se ve, no saben nada de amor Cuando mande el corazón A nadie se le hace caso No saben que, como estoy enamorado La opinión que de la gente Para mi sale sobrando Que es una fiera, una loba humana Que me domina Yo no hago caso Todas mentiras es pura envidia Hablen de ella, no me importa Sufran mientras yo me gozo Vivo mi vida feliz Yo no le hago caso a otros Hablen de ella, no me importa Lo que importa es que me quiere Yo soy feliz con lo de ella No con la boca de ustedes Que es una fiera, que es una loba A ti que me importa Y que baila de muy gordita corta A ti que te importa Que como camina siempre provoca A ti que me importa Si ella vive la vida Lo que me es cosa tuya A ti que te importa Ay Como me encanta esa vaina Esa vaina tiene un bajo a ro Yo que me la mamá Juana Pícalo, pícalo, pícalo Si, pa' que se le quite Que me estoy volviendo loco Ay, Dios Se comenta en todo el barrio Pero eso a mí no me importa Esa es la mujer que quiero Y a nadie yo le hago caso Que es de la calle Que es una chica con muchas millas Yo no hago caso Todas mentiras es pura envidia Que es una fiera Que es una loba A mí que me importa Y que baila de muy gordita corta A ti que te importa Que como camina siempre provoca A ti que me importa Si ella vive la vida longa No es cosa tuya A ti que te importa Ay, qué envidia Bolsiaca No 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 Gracias por ver el video.